Están todas ubicadas. Comienzan a prepararse. Partieron por fuera. Alianza Pacífico en la delantera. Por ti, Isidora a corta distancia. Al segundo lugar. El tercero para Buenativa. Cuarto lugar CTM. Quinto por fuera Tumba ya. Sexto lugar Cara y Bonita. Séptima Rayana. El octavo mirada feliz. Noveno puesto Ratzinger por el lado interior. Comienzan a girar la curva. En los dos últimos. Chloe seguirá el sol. En la delantera. Por ti, Isidora. Seguido de CTM. Por el lado interior. Al entrar a tierra derecha. El tercero Alianza Pacífica. Cuarto y pasa al tercer lugar Buenadiva. El cuarto queda Alianza Pacífico. En el quinto Rayana. Porro, palo. Sexto por fuera. Cara y Bonita. Séptima Tumba ya. El octavo. Ratzinger pasa a los 300. Por ti, Isidora. En la delantera. Segundo CTM. A cuerpo y medio. El tercero a cuatro. Alianza Pacífico. En los últimos 100 metros. A corta distancia. CTM. A pescueso de Porti, Isidora. Sigue Porti, Isidora. La delantera. Cabeza. Va igualando CTM. La primera carrera. La gana CTM por medio cuerpo. A Porti, Isidora. El tercero Alianza Pacífico. Cuarta Rayana. Quinto lugar. Mirada Feliz. En el sexto. Cara y Bonita. Séptima Ratzinger. En el octavo puesto. Chloe. Noveno. Buena Diva. Décimo. Tumba ya en el último. Seguiré. Al Sol.